El equipo de Catia TV se ha trasladado al mercado municipal de San Martín para constatar cómo sigue luego el restablecimiento eléctrico. Con todo y la adversidad que nos ataca el imperio, distribuyendo comida aquí. Hoy estamos distribuyendo la proteína pollo. Tenemos aquí 15.000 toneladas para atender 3.600 familias, el cual lo ordenamos de lote de 50 personas, tenemos siete concesionarios y cada uno tiene una cantidad de familias. Se le están vendiendo dos pollos por persona, para así alcanzar un máximo de alrededor de 3.600 familias para atender por dos pollos. Eso da una cantidad de semidialgo. Hoy nuestro gobierno, con la dirección de nuestro presidente Maduro, una vez más protegiendo al pueblo, así como la gente se empeña a quitarnos la alegría, a quitarnos la estabilidad, a quitarnos la paz, nuestro gobierno protector, liderazado por nuestro presidente y la alcaldesa Erika Faría, garantizando la proteína, garantizando la estabilidad social y garantizando todos los servicios que lo estamos recuperando, como la electricidad. ¿Cómo están trabajando los puntos? También, gracias a Dios. ¿Cómo ha visto el movimiento en el mercado? Perfecto. ¿Cómo han trabajado los puntos? Bien. Bien. ¿Están vendiendo apoyo regulado? Claro. ¿También? Todo bien. ¿Cómo han estado trabajando los puntos? Bien, gracias a Dios.